Los asaltos bancarios están a la alza, sobre todo a los cuentavientes, cuando salen de las sucursales bancarias. Bueno, el gobierno del estado anunció una nueva estrategia para combatir estos delitos. Investigarán a los empleados. Ante el incremento de robos bancarios y a varios de sus clientes, la Procuraduría Estatal investigará si funcionarios de dichas instituciones están implicados en algunos de los casos que se han presentado recientemente. Tras una reunión con directivos del Centro Bancario de Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz señaló que se estableció una estrategia conjunta para abatir estos delitos. Preocupados por el incremento en asaltos contra clientes de bancos dentro del área metropolitana de Monterrey, integrantes de este centro bancario se reunieron la mañana del miércoles con autoridades policíacas y militares, donde acordaron investigar a empleados de las instituciones, ante la sospecha de que pudieran estar relacionados con delincuentes. Les hemos pedido a ellos que lleven a cabo acciones extraordinarias hacia el interior de las sucursales, para revisar e investigar muy bien a quienes trabajan dentro de las sucursales, que estén bien habilitados todos sus procedimientos en materia de seguridad. Debido a esta nueva modalidad en el estado, donde los delincuentes esperan a sus víctimas a bordo de motocicletas, las autoridades de Nuevo León han incrementado en los últimos días los operativos contra los conductores de este tipo de unidades ligeras. Hasta la fecha, las autoridades han revisado en diferentes filtros de seguridad a mil ochocientos noventa motociclistas operativos que han arrojado el decomiso de 329 que circulan sin papeles o con alguna irregularidad. Se tienen algunas personas ya identificadas, ya se está trabajando con eso. También se tiene identificado que no nada más, algunos de ellos no nada más están en Nuevo León, sino a través de la relación que se tiene con el centro bancario que han trabajado en otras partes de la República. De acuerdo a información proporcionada, se han detectado al menos ocho diferentes bandas de delincuentes que están operando en Nuevo León y que estarían involucrados en los últimos asaltos contra clientes bancarios dentro del área metropolitana de Monterrey. Ángel Giner, Noticieros Televisa.